El equipo de Xavi juega un importante partido en aproximadamente dos horas y media y bueno para mí sería idóneo hacer una reflexión que quería hacer hace unos días en este formato tipo podcast, espero que lo disfruten, espero saber su opinión en los comentarios una vez finalice este vídeo, vamos a arrancar ya mismo Y bueno lo que todos sabemos, lo que todos sabemos, el FC Barcelona tiene un partido importante como les acabo de decir en un par de horitas con el Athletic Club de Bilbao de el señor Ernesto Valverde Ernesto Valverde quien fuera entrenador del equipo de Cataluña o de Barcelona bien, eso ya lo tenemos bastante claro, creo que no es ningún secreto para ninguno pero también es cierto que tiene un partido clave decisivo entre semanas contra el Bayern de Múnich y que también debe esperar a que el Inter de Milán no le gane el partido que tiene pendiente al Victoria Pilsen así que situación complicada para el equipo de Xavi pero bueno no vamos a centrarnos en eso ahora mismo aunque sí quedaría ahí como en un segundo tema pendiente debido al razonamiento que pienso hacer en el día de hoy no sé cómo ponerle la miniatura pero bueno básicamente esto se trata de una especie de paños calientes que están tratando de colocar hoy día youtubers, tuiteros, muchos periodistas afín al Barcelona muchísimas cosas interesantes que bueno vamos a escuchar en este instante lo primero que me gustaría comentar tema de Frenkie de Jong Frenkie de Jong, todos los madridistas tenemos muchísimo tiempo diciendo que en el centro del campo super élite, el único futbolista que a día de hoy parecía super élite en ese entonces era Frenkie de Jong está el caso de Pedri que también es un estupendo futbolista y no tengo ninguna duda de que va a estar entre los mejores 10 jugadores de su posición en las próximas temporadas perfecto el tema de Frenkie ahora lo van a tratar de tapar y van a empezar a decir que nunca ha sido deportivamente sino que ahora todo recae sobre su salario que todos conocemos o sabemos a través de la prensa que va en ascenso durante muchísimos años hasta el punto de llegar a un contrato prácticamente insostenible para cualquier club que maneje su dinero a través de actividades exclusivamente deportivas y por qué estoy diciendo esto porque bueno, desde el último partido que jugaron contra el Villarreal de Unai Emery en el que Frenkie de Jong destacó muchísimo en su posición natural, en su posición más habitual en su posición en la que lo llevó a la élite del mundo del fútbol en aquel glorioso Ajax de Amsterdam bueno, al parecer se han dado cuenta de que tienen un gran futbolista entre sus filas y ahora empiezan a adorarle, a alabar a este futbolista después que hicieron presión durante muchísimo tiempo en el que incluso hace unas semanas no tan lejos el señor Frenkie de Jong, él mismo se encargó de decir que había recibido presiones de todos lados de medios de comunicación, de la afición y hasta del mismísimo presidente para que se fuera ahora que tenemos en cuenta todo eso y toda la mierda que le tiraron que muchas veces vimos artículos como que Frenkie de Jong no es lo que se esperaba ahora porque hizo un muy buen partido hay que decirlo, un espectacular partido contra el Villarreal ahora parece que sí vale para el Barcelona es evidente que De Jong tiene condiciones para ser un futbolista de élite lo era cuando llegó de hecho yo lo comentaba y decía quieren vender a De Jong que básicamente es el único jugador super élite que tienen en el centro del campo ahora se lo quieren quedar ahora sencillamente esperan que haga este rendimiento y de paso estoy escuchando y estoy viendo por ahí que piensan decirle que se rebaje más su sueldo o que sencillamente se lo difiera y es la parte que yo no entiendo vale, es un jugador con un contrato fuera de mercado lo entendemos todo pero también hay que entender que esto jamás va a ser culpa del futbolista porque en ningún momento al señor Frenkie de Jong le obligó al señor Bartomeu a firmarle este contrato era eso o que se fuera a otro club entonces bueno, ahí tenemos otras importantes informaciones que contrarrestan el relato que nos han intentado vender toda la vida en la que nos decían que los jugadores iban al Barça por sencillamente el escudo vale, vamos a ver que acaba pasando con Frenkie de Jong pero bueno, ahora al parecer se dieron cuenta de lo super élite que es luego de tanta mierda que le habrán lanzado y que el holandés le respondiera en el campo con unas muy buenas actuaciones otro tema importante que hay para tocar es el tema de Ronald Araujo otro jugador de super élite que tiene el Barça y que es evidente que estos partidos últimos en los que el Barça de pronto ha perdido media temporada se puede decir que también en parte hay un temeta que es importante por el tema de Ronald Araujo y su ausencia nos han tratado de vender que es culpa del seleccionador de Uruguay cuando Araujo se lesionó prácticamente 30 segundos del primer tiempo y yo se los comentaba hace unas semanas y dije probablemente dentro del Barcelona en la preparación, en los entrenamientos algo se está haciendo mal porque no parece muy común lo comentábamos cuando el Real Madrid tuvo aquella campaña espantosa de lesiones que igualito o de igual forma acabó ganando la liga y llegó a unas semifinales de Champions pues ahí tienen la interesante anécdota de todos modos, bueno además de que nos quieren vender que puede que sea culpa del entrenador de la selección nacional de Uruguay también nos van a intentar vender otras cosas importantes en este caso lo primero que me gustaría comentar y es algo que vengo escuchando hace semanas y que me reviente y quería decirlo hace muchísimo tiempo es que la gente está diciendo que con Ronald Araujo todo hubiera sido diferente a ver, vamos a ver si me intento explicar de la mejor manera Ronald Araujo sí, les va a aportar mucho en defensa he visto partidos fenomenales de Ronald Araujo pero también hemos visto como cuando el equipo mentalmente se cae que es un problema que tiene esta institución que cuando las cosas no van bien mentalmente se vienen abajo y no hay nadie que lo levante por así decirlo también le ha pasado a Ronald Araujo que es un jugadorazo, un centralazo para mí está entre los 5 mejores centrales en su posición y creo que puede llegar a ser el mejor si tiene suerte pero también tiene una importante competencia con el brasileño del Real Madrid Edel Militao pero de verdad, o sea como no les da un poquito para reflexionar un poquito en cuanto a ese tema o sea, bien con Araujo tal vez le hubieran metido uno o dos goles menos tres goles menos en todos estos partidos en los que se han comido muchos goles y en los que han salido reventados de casi todos los campos importantes que han visitado ya sea el Santiago Bernabéu ya sea el del Inter de Milán pero también tienen que reconocer una cosa y es que a nivel ofensivo no han hecho absolutamente nada para ganar estos partidos esa es la principal reflexión que tienen que hacer porque es muy fácil decir bueno, a Xavi le faltaba Koundé a Xavi le faltaba Araujo y como les acabo de decir cuántos jugadores le faltaron a Zidane cuando ganó aquella liga de todos modos bueno, es como les acabo de decir es muy fácil achacar la culpa a la ausencia de jugadores es muy fácil achacar la culpa a los errores puntuales e individuales que suele señalar Xavi en rueda de prensa pero también creo que es momento de hacer una reflexión profunda y de verdad se lo digo como con la mano en el corazón si están pensando que el Barça está a punto de caer en la Champions por segundo año consecutivo en fase de grupos si piensan que perdieron el partido en el Bernabéu porque no estaba Ronald Araujo ahí tienen un pequeño problema un pequeño problema de que no tienen tienen autocrítica absolutamente cero sobre todo teniendo en cuenta el temita este de el Inter de Milán cuando empataron a 3 con el Inter en el Camp Nou estuvieron totalmente secos secos hasta que la defensa del Inter decidió volverse absolutamente nada porque yo recuerdo que Debris o Debris y el señor Skriniar tenían absolutamente cegado seco al señor Robert Lewandowski de todos modos bueno como siempre decimos quienes somos nosotros para jugar a esta pobre gente porque yo recuerdo cuando hice el video de Osasuna en el que hablaba de que bueno el Real Madrid tal vez no había hecho un buen partido fui muy crítico con el equipo de Ancelotines entonces a pesar de que ni siquiera había perdido no me había gustado la imagen que había dejado el equipo y mucha gente me dijo pero el Madrid tiene que perder algún partido y yo claro que el Madrid va a perder algún partido todos los equipos van a perder algún partido esta misma mañana empató a un gol con el Southampton el Arsenal de Arteta que parecía invisible en esa Premier League pero bueno de todos modos vamos a ir viendo como acaba en este temita lo que si quiero decir y hacer énfasis en eso si de verdad piensan que no ganaron estos partidos y que cayeron a Europa League o están a punto de caer a Europa League por segunda temporada consecutiva el problema lo tienen ustedes bueno chicos espero saber su opinión en los comentarios gracias por acompañarme hasta este punto del video espero que lo hayan disfrutado tanto como yo esta charla tranquila a un par de horitas de que se juegue ese partido contra el Athletic Club y ojalá que el equipo de Valverde haga un buen papel y los eche una manito en esa circunstancia espero saber su opinión en los comentarios gracias por acompañarme no olvides dejarme tu like suscribirte si es que aún no lo estás nos vemos en un próximo video a la Madrid y chao chao